...está a conjunto, así es, los hermanos Quistos de Cusibamba Pablo Ayuxontis, Tonsorozontis, la artista Buenos 44, aniversario de la Comunidad de Cusibamba ¡Vamos con la música! ¡Es, es! ¡Hay que sacar las boquitas! A ver, al por el pie de la madre ¡Vamos, vamos! ¡A ver con la bicota! ¡A ver con la bicota! ¡Cuándo es difícil! ¡Sapas y alegría! 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 ¡Sapas y alegr ¡Arriba Mujeres! ¡Arriba Mujeres! ¡Arriba Mujeres! ¡Arriba Mujeres!